Hola, él es Miguel, tiene recurrente problema con su impresora y mira lo que ocurre hoy. No necesitas destruir tu impresora, tráelo a PC Pro, que aquí solucionamos todo tipo de fallas, hacemos mantenimiento, reparación y corrección. Comparte este video, yo sé que muchas personas pueden estar pasando por estas fallas. Si tienes dudas o consultas, coméntanos por favor. Nosotros, encantados de ayudarte.